Nos, se llaman los Pelícanos de la Bahía, dice Que me agarran la ley porque puse que con una niña yo hablaba de amor Yo le digo oiga pues me disculpa pero aquella niña era niña mayor A la niña ya se le notaba y la blusa se dio su rechonalidad Yo le juro que en este garage los otros bochitos sabían a la pala Ya tenía Pelícanos en la Bahía, ya tenía Pelícanos en la Bahía Ya tenía Pelícanos en la Bahía, dice que se moría por la ecología Ya tenía Pelícanos en la Bahía, dice que se moría por la ecología Ella es dueña de todo un zoológico y ha conocido una cura El serpiente con osana, con tapitones de todo ya nadie le cuenta La inocente no es como se ve, tiene más experiencia que mi abuela Andrés Señor juez con lo que esté llorada, le juro señor que ella se carga Ya tenía Pelícanos en la Bahía, ya tenía Pelícanos en la Bahía Ella se moría por la ecología Ya tenía Pelícanos en la Bahía Ya tenía Pelícanos en la Bahía Ella se moría por la ecología Ya tenía Pelícanos en la Bahía Ella se moría por la ecología Ya tenía Pelícanos en la Bahía Ella se moría por la ecología Juntenes en la Bahía Viviente, Santa Lucia Mueve la cintura Mueve la cintura Cadera, cintura, cadera, cintura Cadera, cintura, cadera, cintura Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura